Nochebuena Por hacer la noche buena Con todo el amor del alma Pienso que una morena Que te clava y vende palma Por hacer la noche buena Con todo el amor del alma Pienso que una morena Que te clava y vende palma Pero dime aventurero si te trajo este lugar Ando en busca de una negra que me quiera acompañar Si acaso te lo encuentras donde está de coquetón La alegría y el descontento le daré mi corazón Para hacer la noche buena por todo el amor del alma Si te hiciste una morena que te cava y vende palma Para hacer la noche buena por todo el amor del alma Si te cava y vende palma Pero dime aventurero si te trajo este lugar Ando en busca de una negra que me quiera acompañar Si acaso te lo encuentras donde está de coquetón La alegría y el descontento le daré mi corazón Para hacer la noche buena por todo el amor del alma Si te hiciste una morena que te cava y vende palma Para hacer la noche buena por todo el amor del alma Si te hiciste una morena que te cava y vende palma Si te hiciste una morena que te cava y vende palma